En esta noche, quiero expresarte, quiero decirte muchas gracias Que estoy llorando, que estoy sufriendo, por ti chiquita linda Chicas un grito fuerte ¡Sí, sí, sí! El Perú se siente orgulloso de tener nuevas voces para toda Sudamérica En este maravilloso concierto, tengo el orgullo y la alegría de presentar a la reina del sur Tu princesita, tu fina, todo de ti, choco acá Para bailar y gozar, para gozar y bailar, arriba, arriba, arriba Fuerzas arriba las mujeres, fuerzas arriba los barones, fuerzas arriba las mujeres Si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me amas Por favor, ya no me busques, tengo mi esposo, tengo mis hijos, soy mujer casada Por favor, ya no me busques, por favor, ya no me busques, tengo mi esposo, tengo mis hijos, soy mujer casada ¡Sí! ¡Sí, sí! Ironía es el destino, no podemos estar juntos Prometiste volver y no fue así Y por eso te alejo de tu falso amor Como es posible, no te quiero hacerlo, te quiero con todo el corazón Perdóname ¡Suéltelo a todo el mundo! Sueltando, 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 eh, eh Fumbacito, se veré Fumbacito, se veré La vida es así, así habrá sido nuestro destino El mundo es así, así habrá sido de separarnos Sufrir y llorando La vida es así, así habrá sido nuestro destino El mundo es así, así habrá sido de separarnos ¿Qué será la vida? Por favor, ya no me busquen Tengo mi esposo, tengo mis hijos Soy mujer cansada Por favor, ya no me busquen Tengo mi esposo, tengo mis hijos Soy mujer cansada Así habrá sido nuestro destino Para separarnos, tarde o temprano Tengo mis hijos, tengo mis hijos Soy mujer cansada Ya no me busquen ¡No hay nada cosa! Así habrá sido nuestro destino Para separarnos, tarde o temprano Tengo mis hijos, tengo mis hijos Soy mujer cansada Ya no me busquen Para los seres más maravillosos en esta vida Orgullosos se sienten de tener una hija Que canta para el Perú José, ya boca, reina Guamaní Están bailando, están gozando, están bailando Y ya no me busquen Donde los hermanos me busco Donde está la gente costeña La bandida para lo vino La gente de ganas Arriba, arriba, arriba Los campos arriba, los brazos arriba, ¡eh, cha! Ese pasito, te veré Y ese pasito, te veré Y ese pasito, te veré Y ese pasito, hacia bajito, bajito Y hacia bajito, bajito Y hacia bajito, bajito ¡Y esa! ¡Y respeto de los niños! ¡Del ritmo! ¡Como baila los muchachos caramba! ¡Como dicen los pasitos! ¡Así, así! ¡Sos pasitos! ¡Así, así! ¡Sos pasitos! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Bainacosa! ¿Dónde están la gente más aleina? ¡Y las chicas solteras arriba!